el día de hoy le traemos un degradado medio pero esta vez será de ambos lados y con una línea en el lateral izquierdo bienvenidos a la barbería y como siempre marcamos nuestra línea guía con la trimel inmediatamente limpiamos voy a aprovechar este momento para mandarle un saludo a todos los tigres míos que me están siguiendo en instagram hoy estoy libre y voy a aprovechar para que hablemos todos el que todavía no me ha seguido en instagram que vaya y que me siga que yo lo estoy siguiendo para atrás y estamos teniendo o entablando una linda conversación entre todos así que ya saben de este lado pasamos el peine 3 hacia arriba con la palanca abierta para ir creando nuestra base y es hora de marcar nuestra línea como quien dice el diseño que se ve marcado un poquito ahí porque es el corte que él siempre se hace marcamos nuestra línea y dos centímetros debajo de esa línea entonces marcamos otra línea que será nuestra línea guía para empezar el degradado acabamos limpiando un lateral y luego que terminemos este lateral pasamos al otro para también limpiar limpiamos para trabajar de una manera más limpia porque le estamos haciendo una demostración ahora le pasamos la debilladora para que quede más limpio el degradado no el corte en sí para trabajar limpio sino para que el degradado quede limpiecito bien pulido pues bien eso será a gusto de ustedes yo se lo limpio para que tenga una mejor visión para el vídeo con la cero palanca abierta vamos a marcar nuestro primer centímetro esta vez le traigo el degradado clásico el tradicional el que yo más uso marco mi centímetro con la palanca abierta sin peine o sea cero coma cinco o cero palanca abierta y pasamos al otro lado para marcar nuestro centímetro también de este lado como ustedes sabrán de este lado hay una línea el degradado será un poco más corto porque encima de la línea simplemente vamos a acoplar el pelo para que quede uniforme pero no hay degradación de la línea hacia arriba todo el trabajo lo va a llevar a aquel lado entonces con nuestra máquina la que tenemos más al ras cerramos la palanca y empezamos a cucharar sobre la línea para ir borrando ustedes saben el método que yo uso no es el más recomendable como les digo porque yo empiezo con la palanca cerrada y voy subiendo y abriendo a ustedes yo les recomiendo que como ya marcaron con la palanca abierta vayan bajando cerrando cuchareando graduando y bajando yo lo hago al revés para salir de la línea de una vez les cuento no siempre por más al ras que tenga la máquina se va a borrar con la clipper o sea con la máquina de recortar va a haber personas que usted va a tener que borrar con la trimel muchas personas muchísimas personas yo en particular casi no la uso pero si es necesaria en algunas ocasiones para mí mismo así que ya saben esta es una de las ocasiones en la cual yo voy a tener que usarla pero no de este lado sino de aquel lado desde el lado de la línea voy a tener que usar la trimel para borrar de este lado cerramos nuestra palanca y empezamos a borrar esa línea cuchareando y graduando nuestra palanca para los que no le han llegado aún lo que es la graduación de palanca ahí tengo un vídeo que lo van a identificar de una vez porque en la miniatura dice cómo graduar la palanca o más o menos así que no me acuerdo bien así que a lo que le interese vayan y véanlo para que le lleguen a uno cuanto detallito con relación a la graduación o el manejo de la palanca para qué sirven que puede ayudarnos y todo eso este vídeo yo sé que le va a ayudar a muchos de los que están aprendiendo o empezando en este mundo de la barbería porque hay muchas personas que al momento de agarrar una máquina no se imaginaban que llevaba una palanca así que den para allá miren acá tengo la trimel porque ustedes ven ese pequeño rastro ese hay que borrarlo de aquel lado no me fue necesario más de este lado sí porque como les digo todos los clientes no tienen el pelo igual inclusive este mismo cliente de aquel lado lo tiene de una forma más fácil para mí degradar lo que de ésta porque de aquel lado no tuve que usar la trimel bueno acá abrimos entonces la palanca con el peine 1 colocado y vamos a marcar nuestro segundo centímetro y ya ustedes van viendo más o menos cómo va la cosa con relación al degradado pues bien acá estamos haciendo muchos vídeos de verdad para todos y cada uno de ustedes luego de este lado de este lado como les decía que va a ser más fácil ya mire cómo se ve la degradación yo estoy leyendo todos los comentarios para seguir en lo que le montaba a ustedes todos los comentarios acá con el peine 0.5 palanca abierta vamos a borrar el rastro de la 1 ustedes saben cómo escuchar y ando y graduando nuestra palanca le decía yo estoy viendo todos los comentarios y los vídeos que estoy haciendo ahora para ustedes ya no vienen de mí sino de los comentarios que leo yo leo los comentarios y si hay entre esos comentarios un vídeo que yo no he hecho entonces yo lo hago si ya yo lo he hecho y se me presenta la oportunidad y no aparece otro que me dé una una idea mejor entonces yo hago el vídeo que ya yo he hecho de otra forma más sin embargo de este lado lo propio también con nuestra palanca abierta y graduando para terminar de borrar el rastro porque de este lado fue un poco más fácil como les decía yo estoy leyendo todos los comentarios a través de ustedes estamos trayendo los vídeos así que todo el que tenga una idea una inquietud de algo comente me la que inmediatamente yo lo lea le voy a dar su seguimiento y lo y en lo posible le haré el vídeo lo más rápido que yo pueda así que ya saben déjenme su comentario síganme en instagram y en youtube suscríbanse por favor acá para los detallitos esto no es muy recomendable pero a veces necesario así que hay que aprenderlo todo usamos nuestra tijera de manera vertical para algunos detalles donde la máquina si la metemos hay problemas o como dicen en dominicana hay bobos así que eso es un tics para ustedes ya yo se lo he traído pero acá era necesario que lo haga también con el peine 2 palanca abierta vamos a tratar de unir ya lo que es la parte de arriba con la degradación que tenemos porque el cliente no quiere que le pongamos la mano ya lo que el pelo de arriba porque se lo quiere dejar crecer de este lado hacemos lo mismo para que la parte de superior de la línea se vea bonita se vea uniforme porque ahorita le pasamos simplemente la 3 como les decía no vamos a degradar encima pero tenemos que tratar de que quede chula con el peine 1,5 o peine guía peine trampa estamos uniendo ya lo que es la parte 2 con la degradación que tenemos así que ya saben cómo va esto pues bien yo me siento demasiado agradecido con ustedes porque porque está sintiendo el calor en youtube se está sintiendo el calor en tiktok y en instagram como yo hablo más con ustedes por instagram que le digo de verdad síganme ya que ya estamos hablando muchísimo todos los muchachos lo primero que me dicen ellos vengo de tiktok y le damos durísimo para allá en esta parte quiero pedirle disculpas porque yo grabo con el teléfono y no sabía que estaba corto de carga el teléfono y luego de esta parte que estamos acá ya terminando de unir lo que es la parte de la línea para que no se vea mucho el relieve y la diferencia el teléfono se me descargó tuve que ponerlo a cargar y cuando como el cliente no me podía esperar ya tenía que grabar la parte final del vídeo y es esta señora espero que a todos y cada uno de ustedes le haya gustado espero también que se suscriban a mi canal que me sigan en instagram y escríbanme que vamos a charlar muchísimo hasta el próximo vídeo ustedes ya saben que lo que se despide jackson y como siempre ustedes saben que estamos en la valvería hasta el próximo vídeo